Buenas, estamos aquí en el Salón del Manga. Por lo visto han cerrado el espacio porque se ve que debido a un enfrentamiento entre un fan de Pokémon y uno de Digimon, porque uno estaba a favor de su serie favorita y el otro a favor de la suya, se han empezado a pelear y se han quedado momentos de muy buena tensión en el Salón del Manga. Parecía que los fans de Pokémon y los fans de Digimon estaban ahí en un momento de tensión, estaban a punto de empezar a pegarse y ha sido todo tan problemático que se han tenido que cerrar el acceso al salón y han entrado los Mossos ahí a parar a los dos chavales porque estaban muy exaltados. A ver, yo estaba adentro, se ha montado un pollo muy grande porque se ve que un fan de Pokémon y un de Digimon se han empezado a pegar porque uno se ha metido con su serie, es una cosa que se lleva bastante dentro de ser fan de Pokémon o de Digimon y de repente se han empezado a pegar, se ha formado un cúmulo de gente alrededor suyo, la gente insultando al de Pokémon y al de Digimon como dos bandos, la serie de infancia de cada uno luchando y han entrado los Mossos, ha sido todo muy rápido. Yo opino que es una cosa bastante hardcore ya que los fans de Pokémon y los fans de Digimon están muy enfrentados porque son dos series bastante unidas, tratan casi siempre de lo mismo, Pokémon es atrapar una criatura con una bola y Digimon es una criatura intergaláctica, de hecho yo lo que he visto ha sido una guerra campal en plan de Digimons siendo capturados por Pokéballs y Pokémons siendo atrapados por capturas virtuales. Acaban de cerrar el Palacio 2 porque al parecer ha habido una disputa entre Pokémon y Digimon, ¿sabes algo al respecto? Sí, porque yo me he peleado con ellos porque Pokémon es mucho mejor que Digimon. ¿Tú estabas cuando ha habido la disputa? Sí, la verdad es que esos putos frikis de Digimon la ha liado parda. No sé, han empezado a insultarse, han empezado diciendo que Digimon eran mejores, que al menos sabían hablar, que no eran mentecacas como los Pokémons, que solo saben repetir su nombre y luego el otro fan, joder, se ha cabreado y se ha lanzado encima, han arrancado la oreja de un mordisco y joder, tío, no había visto tanta sangre en mi vida. ¿Cómo crees que la comunidad friki se va a tomar lo que ha ocurrido hoy aquí en el Salón del Manga? Bueno, yo creo que esto puede desencadenar una tercera guerra mundial. Todos sabemos que todos estos fans son informáticos o de otras clases de tipos y pueden saturar el sistema. Yo creo que el botón rojo de la Casa Blanca ya está pulsado. ¿Cuál es tu opinión? Pues es un acto que yo condenaría, porque claro, puedes tener tu serie favorita, pero primero está el respeto hacia el otro. Si uno se mete con ti, pues tienes que poner la otra mejilla, ¿no? Como dijo Jesús. ¿Qué estabas haciendo tú en ese momento, cuando estabas en el Salón? Yo, pues, se habían peleado dos niños y yo, como me gusta tanto Pokémon, pues empecé a insultarlos. Yo creo que no van a limitar el tema del cosplay y de las series, porque es algo que es mucho del Salón del Manga, pero lo que estaría bien es hacer un psicotécnico en la entrada para que no pasen cosas de estas. Estamos ya dentro del evento, al final la policía nos ha dejado pasar. Como podéis ver, todo se ha restablecido, todo bien, el evento funcionando bien. Y hemos conseguido encontrar un asistente que realmente ha presenciado la lucha entre los dos fans, el de Pokémon y el de Digimon. ¿Qué es lo que has visto realmente? ¿Qué has presenciado? A ver, yo sinceramente he visto mucha gente que decía que Digimon era la hostia y que Digimon molaba mucho. Y, a ver, obviamente yo creo que estoy de acuerdo que este tipo de gente se tiene que erradicar del planeta. Bueno, a ver, yo al principio no estaba muy enterado. Yo estaba con un compañero en el stand de Norma comprando un manga y de repente he escuchado como que alguien estaba chillando. Entonces me he girado y he visto que habían dos chavales que estaban cosplayados, uno de Ash y otro creo que era de un Digimon. No sé exactamente, no soy muy fan de la serie. Y bueno, se ve que al principio se han estado criticando a sí mismos por el guión de la serie en sí, diciendo que uno era más realista que el otro y luego han empezado a pasar a que si un personaje es una mierda o que si un personaje es otra cosa. Entonces ha cogido uno de rebote y le ha pegado un puñetazo al de Pokémon. Y entonces, claro, como son idiotas, se lo han temado muy mal, le han empezado a pegar, pegar y los de Pokémon solo intentaban defenderse. Una auténtica locura. He visto muñecos de tiendas volando por los aires, siendo arrojados hacia las cabezas de los otros bandos. Vamos, increíble, no sé describirlo. Casi han tirado un stand y todo, que había al lado del de Norma, uno pequeñito. Y han llamado a los Mossos, por lo que he visto, porque al cabo de unos minutos más tarde han venido a quitar la vigilancia, a separarlos. ¿Crees que la actuación de los Mossos ha estado correcta? O sea, hay quien dice que ha habido un uso indiscriminado de porras, teniendo en cuenta que eran frikis. Hay quien dice que deberían de haber sido sables láser en vez de porras. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que la actuación de los Mossos está en la línea de cómo actúan siempre. Los Mossos han llevado detenidos a los dos chavales. Y, bueno, dicen que a partir de ahora van a empezar a organizar cacheos a toda la gente que vaya cosplayada de Pokémon. Y van a requisar todas las 3DS con X y Y que haya por el recinto. Así que, de momento, esas son las acciones que va a tomar la organización al respecto. Y, bueno, esto ha sido V de Bombilla, de la actividad correcta. V de Bombilla, de la actividad correcta.